¿Qué es la actividad de los atletas? Las futuras proyecciones que podamos hacer, entonces es muy bueno y más que esto sea muy poco, que venga bastante gente desamparados y bueno, en realidad es un evento que se le puede sacar provecho, entonces por ese lado es bueno y bueno, vamos a ver cómo se termina de llevar a cabo. Bueno, yo en el colegio en realidad era bastante indisciplinado, era un caso, como dicen, era un caso perdido. Luego de eso yo andaba en patineta normalmente y bueno, por las notas que tuve en el colegio me la decomisaron y me metieron a taekwondo. Y entonces a partir de eso, me enamoré, me enamoré de esta disciplina y con disciplina empecé a entrenar y a entrenar, a entrenar. Yo entrenaba todos los días, cuando podía, entrenaba dos veces por día, muchas veces. Si yo sabía que iba a salir temprano del colegio, me llevaba la ropa de entrenamiento, por si acaso, verdad, si podía ir a entrenar, entonces todo eso. Bueno, la parte de la competencia siempre me encantó un montón. ¿Juegos nacionales y torneos centroamericanos, medallas que ha obtenido? Sí, bueno, creo que tengo dos medallas de oro en juegos nacionales, tengo una de plata, tengo una medalla de plata en los juegos centroamericanos, tengo una medalla de bronce en los juegos centroamericanos y del caribe, y tengo una medalla de oro en los juegos centroamericanos del 2012. Básicamente esos son los logros más importantes, verdad, y los campeonatos nacionales, todos los eventos que en la época de competencia en la que tuve, fueron bastantes.